Bueno, nos vamos rápido a Mar del Plata, señores. Ahí está Pablo Costas con la figura invitada del día de la fecha que se ha cortado el pelo y le ha quedado más linda. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! A ver, Pablo. Sí, sí, es verdad. El nuevo Luquete. Hola, José, muchas gracias. Hablaban de la mar y de la mansión. Bueno, acá estamos en la casa de Farro, en el hall, vista al mar. En la mansión de Farro. Hola, 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 ha sido la plaza. Hola, Pablo. Hay una producción en la plaza de Farro. ¿En la casa? Hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo están todos? Claro, estás en la moni. ¿Pero es la casa? ¿Cómo están? ¿Es tu casa, en serio? No, no creo que tengas el living. A la vereda. A la vereda. Es el edificio. Ah, claro. Estás tomando mate, te ves todo pasando. Yo digo, vi que hay un bar. Tipo vidriera. Más alto de todo Mar del Plata. Claro. Bueno, contame primero esta decisión de cambio de look. ¿A qué se le dio? ¿Te pasó algo? ¿Viste que las chicas cuando tienen una crisis se cortan el pelo? Es verdad. No sé en tu caso qué habrá pasado. Todos dicen eso. Sí. Mirá, yo me lo corté dos días antes del estreno, donde tuve que pedirle permiso a Carmen, al director, a todo el mundo, porque en la marquesina no estoy así, no soy esta Mónica. Ah, claro. Y la verdad que no sé, porque desde que vine fui a Cancún, que volví, que fui a ver la Virgen de Guadalupe a México, vine muy renovada y me siento yo diferente. Y he empezado a hacer cambios internos, la verdad que están muy buenos para mí, desde Mónica. Y el corte de pelo fue querer empezar el año totalmente distinto. De hecho, empecé el año en la playa, con el pie en el agua, con mi marido, solos. Y así lo quise pasar y nunca se me ocurrió pasar un año nuevo así. ¿Pero te pasó algo estando allá en México en contacto con la Virgen? ¿Sentiste algo especial, alguna fuerza, alguna aparición? ¿Viste algo? ¿Qué te cambió? No, no. No, nada. Creo que es encontrarme a mí misma. Cuando yo me fui, que de hecho había estado un poco mal con mi marido, porque yo no me terminaba de encontrar yo, que necesitaba algo que no sabía que era. Y ese viaje para mí fue muy importante. De hecho, hoy con mi marido estamos como de luna de miel. Estamos mejor que nunca. Y bueno, y el corte de pelo. Y el yo sentirme genial todo el tiempo, que de hecho también es una temporada diferente. He pasado cuatro años de temporadas con una persona que estaba detenida. Otros cuatro años con otra temporada pasando violencia de género. Siempre mal, ¿me entendés? Después el último año que estuve acá en Mar del Plata hace dos años, con mi hermano que se estaba muriendo. Y siempre la pasé mal. Hoy estoy genial, pero genial en todos los aspectos, pero porque yo creo que hay un cambio interno en mí que está muy bueno. O sea que el estar mal, cuando estás reconociendo que estuvieron por ahí mal con tu marido, tenía que ver con vos, no con él, digamos. No con algo de la pareja, sino más que ver con vos. Claro, no, no. Claro, es que yo necesito, yo siempre fui muy de tener mis espacios y solitaria. Cuando yo lo conocí a él, yo estaba con una persona que estaba detenida, que en realidad yo estaba sola y antes de estar con esa persona yo estaba soltera. Entonces estuve como cinco años sola. De repente estar conviviendo con alguien, yo empecé a necesitar mis espacios. Y que a veces yo dije, en un momento que dijeron crisis. Crisis nunca tuve. Con él sí que lo mandaba al otro cuarto, porque yo necesitaba mis espacios. Qué genial mandarlo al otro cuarto, buenísimo. No, pero pará, yo te escuché decir, creo que confrontado. Como que te aburría, dijo. Te escuché decir que te ibas, que no lo querías ver, que por momentos decías, basta, no te quiero ver, lo echabas. O sea, eso es una crisis, y no, ¿cómo se llama? No, lo cambiaba de cuervos. No, nunca lo eché. No, a veces se exageran más de lo que uno dice. Si buscan registros, nunca dije, lo eché. Sí, pero sí que nos pasábamos de cuarto, o dormíamos en cuartos separados un par de días, que después estaba bueno el reencuentro en la mitad del pasillo. Eso, mirá qué lindo, eso porque tienen hijos. Para mí las crisis normalmente son separaciones. Claro, no tenemos en casa, no, los dos tenemos, pero no en casa. Se acaban de casar, esto fue al día siguiente del casamiento, más o menos. Sí, en agosto nos casamos. Por eso, dios. No, no, pero yo creo que el casamiento es parte de... Pero nosotros convivimos hace dos años y medio. Entonces, no, no es que, bueno, te casás y empezás a convivir cuatro meses. Pero entonces se casaron como para atravesar alguna crisis, porque ya vendría mal cuando se casaron. No, no, veníamos genial, muy bien. No, pero no puede ser, Mónica, que el casamiento también... ¿No te digo que pasan de un día para el otro? Sí, no, por ahí también hay veces que el casamiento o te pega divino o te da una sensación de guau para toda la vida. Y a lo mejor también vos te replanteás un montón de cosas. No es lo mismo convivir que decir, bueno, ahora toda la vida lo tengo durmiendo acá al lado. Obvio. Qué plomo. Ay, no, toda la vida, no, yo ya me divorcié, ya estuve casada. Toda la vida hoy no existe, hoy es hoy, mañana vemos qué pasa. Ah, está bien. No, pero yo ya había dicho que en la luna de miel es como que, más allá de que la pasamos genial, por momentos nos aburrimos. Y yo creo que ahí yo ya empecé a sentirme como que yo necesitaba aire. Eso es lo que contaste, que se aburrían un poco en tu casa. Todo tenía que ver conmigo, claro. Pero se aburrían. Claro, ¿cuándo se aburrían en tu casa? Yo te escuché decirlo eso. Ahora hay que aburrirse la luna de miel, ¿eh? La luna de miel no fue en mi casa, fue de viaje. Por eso. Pero ahí se aburría de la luna de miel. Claro, aburrirse la luna de miel. ¿Y qué te aburría? Y lo que pasa es que justo nos tocó unos días, una semana muy fea, donde llovió bastante, donde no había mucho para hacer. Y tenía que convivir, claro. Que estamos todo el tiempo a full y estuvimos 24 horas juntos, que más allá de estar con la persona y de hacer las cosas lindas que se hace, llega un momento que no puede estar 24 horas haciendo el amor. Depende. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a estar muy activos laboralmente. Y estar una semana los dos juntos, tomando mate, mirando tele, en la cama. O sea, no podrían vivir en Londres. Empezás a ver todos los defectos del otro. No, no pasa eso, chicos. Seamos realistas, pasa. No, a mí no pasa. Pero es sintomático. Primero luna de miel. En la luna de miel es difícil. No te importa nada. Los factores no contribuían en nada. Estaban todos bien cerrados. No le vemos mucho futuro a este matrimonio. Qué yegua que sos, ¿eh? Qué yegua. Es que no se lo tienen que ver ustedes mientras lo vea yo. Es suficiente. Ahí está. Muy bien. Mónica. 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 No de ese plural. La que dijo esa guachada fue para la iglesia. No de ese plural. La pregunta es, ¿y vos se lo ves? Claro. Bueno. ¿Vos se lo ves? Igual estamos muy felices. Mira, yo aprendí a vivir el hoy. Yo vivo hoy. Hoy estoy feliz. Genial. Está buenísimo. Mañana vamos a ver. Porque es el día a día. Es lo único que tenemos aquí y ahora. Y lo bueno es que el día que no estés feliz, no vas a tener el peso de correrte de lado. No es que vas a seguir casada. Porque estoy casada, soy infeliz y sigo. Está bueno estar más liviana. Ahora, te cambio un segundo de tema, Mónica. Porque Mónica está haciendo 20 millones ahí en Mar del Plata con Carmen Barbieri, con Seba Almada, con Sol Pérez, con Marcelo de Vélez. Alberto Martín. Cristian Alonso. Cristian Alonso. Un gran elenco. Cristian Alonso, sí. La gente pensaba que Mónica Farro y Sol Pérez no iban a durar mucho tiempo. Menos que tu matrimonio, prácticamente, te iban a decir. Se peleaban enseguida, se iban a aburrir. Digo, ¿qué pasa? ¿Cómo es la convivencia con Sol Pérez? Dos bombas sexys como ustedes, digamos, en la misma hora. Y además polvorita las dos. No, por eso. Polvorita las dos. No, la convivencia... Mirá, yo siempre digo, el compañerismo es muy importante. Ella es buena compañera. Arriba del escenario estamos muy bien. Todo, todo el elenco. De hecho, cuando Marín me llamó para esto, yo le dije, mirá, yo no sé qué elenco vas a tener. Porque todavía no estaba... No me acuerdo si ya estaba terminado todo armado. Digo, yo quiero un elenco tranquilo. Yo ya no estoy para pasarla mal. Para pasarla mal tengo mi vida personal. Para trabajar, no. Y, de hecho, él buscó tener un elenco que sea bueno, que sea unido. Y, de hecho, es así. A ver, no te digo que salimos a tomar mate con nadie el elenco, ni vienen a mi casa a tomar mate, ni con nadie el elenco, ni con Sol tampoco. No hace falta. Lo importante es que en el lugar de trabajo es todo... No, el lugar de trabajo tiene todo paz. Y somos muy buenas compañeras. De hecho, hacemos casi todas las... En el escenario estamos juntas casi todo el tiempo, actuando juntas. Entonces, eso está bueno. Pero no, no, es muy tranquila.